Hola, te saluda Mariela Reyes. Si en este momento te encuentras en planes de querer comprar o adquirir tu vivienda y apuesto que has recibido mucha información al respecto, te invito a que te quedes a ver el siguiente video. Sabemos que tomar la decisión de construir o adquirir tu vivienda es un gran paso que no debes tomar a la ligera. Sin embargo, por eso nos hemos dado a la tarea de crear este video en el que te mostraremos 5 tips que debes de considerar al momento de tomar esta gran decisión. Número 1. La búsqueda. Antes de hacer tu búsqueda de las opciones que ofrece el mercado, debes saber cuál es tu presupuesto. Número 2. En el presupuesto. Tómate un momento y analiza si la vivienda la obtendrás por medio de fondos propios, fondos del banco o fondos mixtos. Número 3. Infórmate. Siempre busca como mínimo 3 opciones de compra de vivienda o construcción. Recuerda que entre más información obtengas, será mejor. Número 4. Asesórate. Asegúrate que de inicio a fin te acompaña un profesional en todo el proceso. Número 5. Disfruta del proceso. Sigue viendo nuestros siguientes videos que estaremos subiendo cada semana. Apuesto que serán de gran ayuda para ti. Te acompañaremos en todo este proceso. Hasta luego.